Todos los productos que se mostraron en Artemont tenían la garantía de ser 100% artesanos, desde figuras o accesorios hasta alimentos. De eso se encarga AMATA, la Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual, que participa en la organización de ferias con la premisa de que los productos que se muestran son artesanía auténtica de calidad, hecha con destreza y cariño por un artesano que vive y trabaja en España. Si hacemos artesanía de autor, es decir, el autor de todos los productos está en el puesto, para que la gente tenga la garantía que no es artesanía comprado de India o de Perú. El propio artesano está en el puesto, puede explicar cómo ha hecho sus productos e incluso puede hacer cosas especiales. Con la situación económica actual, muchas personas prefieren contener sus gastos o adquirir objetos de importación o de fábrica que suelen resultar más baratos que los artesanos. Eso ha llevado a muchos profesionales a adecuar los precios hasta tal punto que no ven compensado su trabajo con lo que obtienen en una venta. Es el caso de esta artesana, que elabora desde broches hasta lámparas a partir de determinados tipos de arcilla especiales. El proceso de elaboración, los árboles están hechos a través de planchas. Yo hago planchas de barro y luego les voy dando su forma y modelando lo que son los ojos, la nariz y todo eso. Luego lleva el musguito y todo eso, que también se va pegado, va pegado con pegamento caliente. Y bueno, lo que son las setas y todo eso, está hecho torneado y luego modelado con planchas también. Es una combinación de materiales. La pintura es acrílica, que no lleva nada tóxico ni nada. Y bueno, este barro en sí te permite hacer de todo, lo único que no te permite hacer es jarras, vasos, cosas para utilizarlo como alimentación. La vida de feriante no es fácil y muchas veces hasta duermen dentro de sus puestos. Sin embargo, quienes se dedican a esto enlazan unas ferias con otras para dar a conocer sus productos. Como ocurre con este artesano especializado en encuadernación medieval. Tengo mi taller de encuadernación artesanal en Alicante, en Monforte del Cid, en Alicante. Y lo que llevo en mi puesto básicamente son encuadernaciones artesanales. Hay de todo, sobre todo estoy especializado en encuadernación medieval. Esto se llama libro de peregrino. Estos libros aparecen en el siglo XIII en las abadías del norte de Francia. En el extranjero, tanto en Alemania, Francia como Inglaterra reciben el nombre de libros de faja o de cinto. Y aquí se les llama libros de peregrino. ¿Por qué? Porque los traían los peregrinos. Aquí nunca se hicieron estas encuadernaciones. Se traían de fuera. Y actualmente solamente quedan 23 originales en toda Europa. La situación económica también ha llevado a algunas personas a adentrarse en el mundo de la artesanía. De un hobby puede salir una profesión. Así como con unas puntadas de ganchillo se pueden crear accesorios que están de moda este verano. Siempre me ha gustado hacer cosas, pero bueno, me quedé en paro. He estado trabajando, pero me quedé así en paro después de una larga temporada del año pasado. Y decidí ponerme a hacer cosas por no estar quieta. Y lo que más éxito tiene son las diademas, por ejemplo, que están hechas a ganchillo con dos colores y luego almidonadas y pegadas a una cinta, bueno, diadema metálica. Objetos como los que se ven cada año en Artemón o los que se verán este fin de semana en la Feria Medieval de Daroca tienen la garantía de que quien los vende es quien los ha creado en su totalidad. Porque el fin de Amata es que los artesanos que residen en nuestro país puedan vivir de su oficio y ofrecer la mejor calidad para el comprador.